El principio para el inicio de la recuperación del Templo de Santa María la Mayor ya comienza a tener negro sobre blanco. En la reunión mantenida entre el Obispado y el Gobierno Regional han explicado las actuaciones que van a comenzar a realizarse. Lo primero es la elaboración de un plan director que puntualice qué elementos hay y qué usos pueden tener la recuperación de este nuevo espacio. Que siente las bases de qué usos desde el punto de vista técnico se le puede dar a ese bien de interés cultural, que para los cartageneros significa muchísimo. El plan director cuenta con 45.000 euros para esta fase inicial y según los técnicos de media suele tardar unos dos años en estar redactado. Desde el Obispado han recibido esta información con gran optimismo. Un plan director que no estaba hecho y es un plan director que nos va a ayudar también a poner orden y poner camino en esta obra que la hemos recibido con banderas al aire y sobre todo con mucha alegría. Y ahora nada más que nos falta tirar los cohetes porque es un regalo y una noticia extraordinaria que la hemos recibido con mucha alegría. En la reunión también se ha hablado de la rehabilitación que se llevará en otro señero templo de Cartagena, Santa María de Gracia. Este ya con plan director y dotación de 300.000 euros espera sacar a la luz algunos elementos que el tiempo ha ocultado como el inicio de una segunda torre o nuevas hornacinas. Ahora mismo tiene donde están las campanas, es un elemento que está muy débil, muy debilitado y hay que quitarlo. Y va a salir como si fuera una torre, la que probablemente tuviera proyectada. En la esquina se recupera el inicio de una segunda torre, en los proyectos iniciales ya estaba y esa va a ser un poco la visión más importante que va a haber. De cualquier modo, las obras no impedirán el normal desarrollo de la Semana Santa de 2019. ¡Gracias!